Música Hola que tal mis amigos de Youtube Les saludo nuevamente desde Monteria para todo el mundo Se lo expreso En esta ocasión quiero mostrarles o enseñarles o dejarles La ROM de la tablet iProMega Como pueden ver esta es una tablet que esta saliendo mucho Esta siendo bastante vendida Entonces Se nos esta dando la casualidad que esta poniendo unos problemas en el sistema Nos esta presentando fallas Entonces queremos corregir eso y para eso tenemos ya la ROM disponible Si es un poquito complicadito conseguirla pero no es difícil ni imposible Entonces yo les voy a dejar en el enlace del video en la descripción Les voy a dar el link para que descarguen la ROM Vamos a plasearla con FlatTool La muestro aquí, la vean Entonces vamos a subir Aquí esta FlatTool como pueden ver Pero Pero, 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 pero Cuando la plasean Pierde el email Entonces Ya les he mostrado en mis videos anteriores Como se recupera el email También igual Para la plasean Aquí esta la FlatTool Vamos a cargar la FlatTool Aquí esta Este espaciocito aquí Lo pueden llenar como lo quieran O pueden así Yo voy a utilizar DownloadOnline Para ver No hace mucho La segunda también anteriormente con esta Porque se nos está Se estamos viendo un poco particular La llegada de esta tablet aquí Porque tiene mucho del problema Bueno Como veis Ya habéis cargado la plasean FlatTool No olviden los Drivers MTK Vamos a proceder entonces Le damos allí En No 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 Bueno, sale y no responde el programa Pero esperemos que muchas veces sale así Cuando quiere reaccionar ya está cargando la frase Así es, esperemos un momentito también No olvides suscribirte a mi canal Darle me gusta, comentar Pasar, este es una miradita por los demás videos que hay Si necesita alguna ROM, un programa, un software Le dalo en el comentario Y pues nada, esperemos aquí Bueno, nos ha botado un error en la ROM Entonces, lo que vemos acá Lo que vemos ahora sí Este pasecito ahí Lo llenan con lo que juega No es tan... Así que ahí sí, procedemos acá Le damos aquí y vamos a intentarlo nuevamente Vamos a ver ahora Vamos a ver si está demorando Vemos que ahí está cargando la frase No voy a pasar el video para que todos vean el proceso Si es un poquito demoradito Demora más que un teléfono Porque es una Rable Pero Les aseguro que funciona lo más de bien Esta Rable No pasa del logo de Ipro Entonces esperemos Aquí todo está cargando bien Como pueden ver No olvides suscribirte a mi canal Para que estés al tanto de los nuevos videos Que se están subiendo Les estoy listando el video de Como instalar correctamente Pokémon GO en cualquier dispositivo Android Clase baja, clase media y clase alta No olvides postearte este canal Para que estés al tanto Bueno y está cargando como pueden ver Va por un 30% Está corriendo muy bien De seguida sigue Va a terminar pronto Y me aseguro que no nos da ningún error La FLA está normal de bien Funciona por vida Es la única que pude encontrar Sobre esta Rable Pero funcionaron más de bien No se te parece que no cargar No me da ningún error Pero no se te parece que no ni No se te parece que el Bueno, vemos, va por un 65%, va muy bien, ya casi termina, como pueden ver si un poquito demoró el proceso, pero nada que se dure horas ni nada, solamente cuestión de minutos y vale la pena esperar. Ya sabes que tenemos disponibles Rones para teléfono, cualquier teléfono, si necesitas solamente deja en el comentario que se te sube el video, casi no acostumbro subir videos sobre el cambio de ROM, pero si lo hago, solo poste el video de cual quieres ver o como lo quieres y ahí se te sube el video. Y si quieres ver la instalación de Pokémon GO, déjalo en tu comentario y déjalo en el comentario también para que arrenda, ya que hay muchos teléfonos que dan el error por del GPS o todo, cualquier cosa, entonces solo espera y déjalo en el comentario. Como podemos ver, ella ha terminado ya el proceso de la cero, entonces vamos a desconectarla, ella misma está iniciando ahí, lo vamos a ver, ella misma está iniciando después del proceso, vamos a esperar a ver si la ROM ha funcionado o ha quedado bien, ella misma dará el arranque todo ahí, entonces esperemos, esperemos que no haya votado los emails, pero si lo vota, pues ya sabemos como se recuperan, le he dejado en los videos anteriores la recuperación en varias maneras, también tenemos videos de la liberación, como pueden ver ahí como tres está iniciando, después que no pasaba del logo, vean la tabla ha quedado con la ROM ahí, me echó una bonita toda la ROM, pero aquí tiene que tener cierta la ROM. Pero creo que la es la March, sino ahora ya tenemos que deben ver. los amigos aquí tienen la tabla vean es de Android 4.2 bueno entonces esa es la ronda, ahí les dejaré en el comentario les dejaré en el link en la descripción del video para que la descarguen para los que la necesitan y pues nada, no olvides suscribirte a este canal suscríbete, dale me gusta, dale like y compártelo una vez más se los prenses de Monteria para todo el mundo mostrándoles un poquito más ya sabes si necesitas algo, déjalo en tu comentario y hasta la próxima y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!